Según el Instituto Nacional de Estadística, el 20% de los proyectos empresariales en esta región fracasan en su primer año de vida. Y, de hecho, hablando de los últimos años de esta crisis, desde 2006 hasta 2011, en esos años, en esa franja, el 50% de los proyectos empresariales se han perdido. Y, cuando se profundiza sobre las causas que provocan esta situación, los expertos aseguran que, generalmente, concurre como causa indirecta la ausencia o la deficiencia de los estudios previos de viabilidad. Eso es lo que nos ha hecho desde la Administración no solo reflexionar, sino también actuar y poner en marcha, de forma novedosa, instrumentos que permitan blindar los procesos o los proyectos empresariales con ayudas. ¿Por qué? Pues porque los empresarios, el que apuesta por el autoempleo, el que decide poner su negocio, el que tiene una pequeña y mediana empresa, normalmente se resiste a reforzar su proyecto empresarial con este tipo de proyectos o planes de viabilidad, primero, por su coste y, segundo, por la dificultad en la elaboración. Y nosotros lo que hacemos es aportar instrumentos financieros que ayuden a la elaboración de estos planes, financiando y subvencionando hasta el 75% del coste del plan, hasta un máximo de 500 euros. Nosotros facilitamos también esta plataforma telemática o informática y la realización de estos planes, y esto es también importante destacar, van a poder ser ofrecidos también por las asociaciones de autónomos y por los profesionales del sector. De esta manera, implicamos a las asociaciones de autónomos no solo en el diseño y la elaboración de este ambicioso plan de autónomos, sino también en su desarrollo, en su ejecución, en los pasos que se van dando en el devenir de cada uno de los decretos y de cada uno de los proyectos.